¿Qué es la visión del cliente? El producto que más les gusta, o sea que va a ser un producto validado que cuando lo saquemos al mercado va a tener más posibilidades de funcionar. Hemos estado hablando en general de cuáles son los incentivos o cuáles son las claves a la hora de montar una iniciativa de este tipo para que la gente se suba a ellas y aporte su talento, su tiempo, por nada. Obviamente que les valga la pena que lo que estén haciendo sea relevante para ellos, eso es lo más importante. Y luego hemos visto cómo las empresas lo utilizan, qué beneficio les aporta desde vender más dinero a obtener más repercusión o a tener un nivel de engagement, que es la palabra que se utiliza, mayor con sus clientes. Y luego ya para terminar, todo muy salpicado con ejemplos, más internacionales, más locales, más sencillos, que pueden ser perfectamente aplicables a un comercio local. Y luego para terminar, un poco cuáles son, a modo de resumen, cuáles son los pasos que deberían seguir para hacerlo en sus propias empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!